¡Ay! ¡Cuidado, estrella! ¡Cuidado! ¡No salió, eh! ¡Pegue! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Qué bien, popa! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chica! ¡Ya! ¡Para! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamooos! ¡30 segundos! ¡Oy, oye! ¡Veinte! ¡Veinte segundos! ¡Uf! ¡Buenas, popa! ¡Muchas acá! ¡Buena! ¡10 segundos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno y uno! ¡Dos parte dos! ¡Cada uno patea un tiro! ¡Mucha para acá para que no vea el celular! ¡Ahí fue! ¡Ahí lo fueron, no! ¡Si nos vengolpiaron! ¡Sí! ¡Dos parte dos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!